Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Presentan en rueda de prensa detalles de la cartelera rosa, actividades que se llevarán a cabo con motivo del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Realizan la presentación de la convocatoria para inscripciones de los candidatos a Reyes y Reinas del Carnaval Cozumel 2024. En José María Morelos se dio inicio la distribución del pago a los ejidatarios del kilómetro 50 por la venta de los terrenos de la Expomor al gobierno municipal por casi 6 millones de pesos en total. El fiscal de justicia de Zacatecas rescató a 15 personas que se encontraban retenidas por un grupo delictivo. Los hombres eran usados para realizar trabajos forzados, como la construcción de unas cabañas de madera para poner firmes de concreto y zanjas. Más de 60 personas murieron en un ataque con drones contra una academia militar de Homs en el centro de Siria durante una ceremonia de promoción de oficiales. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Windjet Fast Ferry presentó Windjet Fast Ferry presentó